¡Hey! ¡Buenas chicos! ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos con Ismael. ¡Hola! Y estamos en Star Wars Battlefront Beta en Survival. Un modo que no habíamos subido y que la verdad es que no hemos visto mucho por YouTube. Ni subido ni jugado, que hay que decirlo. Sí, sí, sí. No sabemos de qué va esta vaina. No sabemos nada. Nada de nada. Pero de nada, ¿eh? De nada, de nada. Vale. Vale, me voy a coger... Yo estoy viendo el arma, me voy a coger este arma... ¿Está bien más? Y las... Sí, está bien, vale. Esperando a la rey estaba. Yo estoy viendo esto, que no sé... Tómate tu tiempo, Ángel. Esta, vale. Vale, ya. Vale, vamos. Vale, cena. Vamos a dejar la cena. Bueno. Parece interesante, ¿verdad? Está muy bien, en verdad, ¿eh? Sí, sí, la verdad, que sí. Está muy bien. O sea, los gráficos están bastante bien para su la beta, tío. Ahora vienen aquí las tropas. Y tenemos que acabar con ellas, supongo. Y no sé si habrá que hacer algo más. Vale, misma. ¡Uy! Hostia, qué feo. Ese es un... ¿Sabes qué? Ese es un padawan. No tiene ojos. Ese es un aprendiz de Jedi. Es un padawan. No juegues, tío. No tiene ojos. Sí, 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 sí. Ese es un... Jedi, prácticamente. Vale, no sé qué hay que hacer. O le haga uno. O le puede ir. O le puede ir. No sé, pero mira. Aquí hay una cosa para coger. ¿Dónde? Aquí, mira. ¿Dónde? Tú, tú, tú. Me disparan. Sí, la cogí. Va. Un diamante, un triángulo. Eh, hay que disparar a la gente, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Vale, muere muy rápido. Vale, fuera. Pero que tienen... Habla de un tiro, mueren, ¿no? Sí, mueren de nada. Parece, sí. Yo tengo una sensibilidad un poco alta. ¿Sensibilidad? No sé a mí cómo me venía. Vale, no sé. Vale. Segunda oleada. Supongo ya. Sí. Vale. Que me pino de soldadito, eh. De soldier. No sé lo que hay que hacer, especialmente. Aguantar hasta el máximo, no sé. ¿Cuántos corazones tienes? Soy el de arriba de la izquierda, dos corazones, entonces. Yo tengo dos corazones, también. No sé si serán nuestros los dos, o los míos solo, no sé. A mí... Pero hay que aguantar seis oleadas. Vale, pues pone. Vale. Pero ¿qué pasa? Que cada oleada viene más duros. Ocha, ocha, ocha. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vienen más duros. Podemos comprar. Yzma, hay que venir. Espera. Ay, ay, me matan, me matan. Ah, no, no, no. Los corazones no sé lo que es. Vale, he cogido algo, no sé lo que. He cogido algo. Un poco extraño, tío. Vale, colet... Mira, Izma, colectable. Lo pone encima del mapa. Uno de cinco. El que he cogido yo. Vale. No sé... Hay que buscar esas cosas, Izma. Son triangulitos esos. Triangulitos, tío. Yo no he visto ningún triangulito. Yo he visto uno en el aire. No sé qué es esto. Ah, mira. Lo del L1 es todo raro. Klein the put. ¿Qué es eso? Hay que... No sé, vamos para allá. ¿Para dónde? Yo te sigo. Ahí, para el objetivo ese que lo ha puesto. Ah, Klein the put. Ahí no tienes una cosa. Vale, aquí... Sí, es que sí, tío. Mira, a campear. Baja, nunca mejor dicho. A ver, aquí coge... Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¿Dónde vas? No juegues. No juegues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, 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 mira. Una AT-ST, tío. Pero muere rápido, ¿eh? No sé... No... Bueno. Bueno, eso de que muere rápido, yo también muero rápido. A ver, yo tengo una... ¡Hala, hala! Que he tirado, Kikos. No, he fallado todos. Ahora, fuera. Le maté yo, le maté yo. Hay que defender esta cosa. Ahí me pone. Defender esta cosa, sí. ¿Tú has visto que haya subido alguien en esto? Yo no, ¿eh? Eh, sí, yo sí. Yo algún youtuber sí lo he visto, sí. ¿Yo no? Yo he visto a uno. La verdad, también. Pero no, no he visto a nadie más. A ver, eso no es lo que es. Pero a ver, a ver. Yo no veo enemigos, tío. No sé, pero si hay que defender esto. Eh, 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 eh. ¿Dónde vas tú? Hostia, ya lo he hablado más. Esto ya es casi mucho jugador. Coge uno cada uno. Eh, ¿y qué? Vale. Vale, una torreita. ¡Hala, hala! Tú, 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 tú. Toda la mafia rusa. Vale, espera. Vale, pues. Kiko, Kiko, Kiko. Mierda, me caí. ¿Dónde te crees que vas tú? ¿Y tú? ¿Dónde te crees que vas? Fuera. Cuidado, atrás. Detrás. ¿Qué vas? Espera. Vale, buena. Eh, wait. Wait, don. Bueno. Oye, pongo esta cosa ahí. Hay que ir para allá. No sé. O sea, me pone algo. Me pone algo aquí que lo voy a coger. Sí. Estoy viendo un poquito de coca. Ahí está. Las cosas que me salen. Vale. Estoy cogiendo muchas cosas que me salen por aquí. Hostia, hostia. Está tú. Ángel, Ángel, Ángel. Ayuda. Ahí va, ahí va. Hay mucha gente, tío. Pues nada, Kiko. Kiko. Ah, vale. No, hala, ya. Vale. Qué mala puntería, de verdad. Hala, hala. Quita ya mucha vida. Venga, tú. Ahora viene con escudos y todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hostia. ¿Tú qué haces aquí? Baja de ahí. Baja de ahí. Tú que vuela. A ver, ese no es más. Ahí. Vale. Sí, sí, sí. Ya van cortes, eh. Ya van cortes, eh. Chetitos, eh. Vale. Vale. Rando a cinco, complicado. Yo estoy, no sé, yo estoy buscando cosas por aquí. Tío, yo no veo nada. ¿Qué es eso del triángulo hold? Eso, no sé. Eso creo que te da el escudo, ¿puede ser? Sí, pero si me pone cero, me pone cero, tío. Klein de pop, otra vez. Vale. Ahí, pero hay otro ahí. Vale, vale, vale. Vale, tú llegas antes. Hay que darle al cuadrado aquí. Sí, 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 hay que darle, hay que hacer algo. ¿Para qué? O sea, hay que interactuar y no sé cómo así hay que hacer. Vale. En el mismo. ¿Qué tal vas? Tú avión, aguanta de momento bien. Mira, 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 mira. Espera, mira. Allí. Hostia, tío. Otro bicho de esos, tío. Mira, mira, mira. Toma. Le destrozamos, le destrozamos. Está muerto. La cosa del L1 es un cohete. Son kikos, ¿no? Son kikos. Yo tengo kikos, tío. Yo saco un lanzagranadas que tiro kikos. Hay que... Tú, 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 mira detrás. Espera, espera, que no puedo. Ángel, 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 ángel. Fuera. Fuera. Te ha cargado el bicho de raco ese. Ah, no, no, no. Sigo aquí. Mira, estoy matifico. Quieres morir ya, payaso. Ya. ¿Ya? Vale. Vale. No, pero nada. Es como los zombies de el... Calotub. Estaba complicando. ¿Ya está? Vale. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Así, no? Cinco minutos. ¿Cinco minutitos, tío? Puta mierda. ¿Ya está? Bueno, pues... Lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí, entonces. Sí. Bueno, chavales, esto ha sido todo. Darle a like, suscribiros, comentar y hasta la próxima. Adiós.